A ver, ahora sí, ya, gracias. Entonces les decía que la hemopoiesis tiene tres etapas, extraembrionaria, la etapa hepática, la esplénica, que también es importante, sobre todo para la maduración de los linfocitos. ¿Por qué son importantes los linfocitos? Porque nos van a defender de las agresiones, ¿verdad? Son los que median la inmunidad, tanto moral como celular. Y después la fase definitiva que está representada por la médula ósea. Bien, después de esa pequeña introducción, otra introducción importante que debemos tener en cuenta es que cuando estudiamos los síndromes anémicos, tenemos que determinar el valor de la hemoglobina. Porque la hemoglobina es un valor constante. Sufre menos cambios que el hematocrito. Por ejemplo, si nosotros hacemos un gran esfuerzo físico, nos deshidratamos, vamos a tener un incremento de nuestro hematocrito porque ha bajado nuestro volumen plasmático, ¿verdad? Entonces es un hematocrito falso. Si una persona tiene una anemia ferropénica, como hay hipocromía, tiene más cantidad de glóbulos rojos que de hemoglobina. Porque la relación normal entre hemoglobina y hematocrito debe ser de 1 a 3. Si yo tengo 15 de hemoglobina, debería tener 45 de hematocrito. Eso sucede en una persona normal. Pero en una persona anémica, como la anemia ferropénica es la anemia más frecuente, ella se caracteriza porque es una anemia microcítica hipocrómica, ¿verdad? Entonces cuando hay hipocromía, se pierde esa relación normal 1 a 13 entre hemoglobina y hematocrito. Entonces es perfectamente aceptable que una persona, sobre todo mujer como las que están aquí, joven, tenga 5 de hemoglobina y tenga 22 o 25 de hematocrito, siempre y cuando tenga hipocromía. Es decir, el HCM que mide la cantidad de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo, esté disminuido. Entonces, la hemoglobina sí tiene, cuando se determina, un valor más estable, a diferencia del hematocrito. Recordemos que esta proteína es bastante compleja y que está conformada por dos estructuras muy importantes, el núcleo EN y una fracción totalmente proteica que se llama globina. En el núcleo EN hay un dato para el estudio de las anemias, muy importante, porque dentro del núcleo EN está comprendido o está incluido el hierro, que debe estar con valencia 2. ¿Para qué? Para que pueda captar oxígeno y transportarlo a los tejidos, ¿verdad? Además, tiene una cadena totalmente proteica que son o constituyen las protoporfirinas. Cuando hay patología a nivel de esta cadena de protoporfirinas, estamos frente a las porfirias, que se conocen como errores del metabolismo. Usualmente son cuadros que no dan anemia. Por ejemplo, la porfiria más frecuente es la porfiria intermitente aguda, que es una patología que se presenta en las mujeres jóvenes, que usualmente van con trastornos neuropsiquiátricos, con dolor abdominal y con orina de color rojo. Y que se trata dándole una dieta rica en hidratos de carbono y con soluciones glucosadas al 10%. Como les decía, el otro componente importante del núcleo EN es el hierro, que tiene que estar con valencia 2 para que capte el oxígeno. La fracción totalmente proteica se llama globina. Y dentro de esta globina hay 4 cadenas de polipéctidos. Las cadenas constantes son las cadenas alfa, que tienen una determinación genética en el cromosoma número 16. Las cadenas variables son las cadenas no alfa, que son las que van a determinar el tipo de hemoglobina. Por ejemplo, si tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, estaremos frente a la hemoglobina A, que es la hemoglobina que tenemos en mayor porcentaje. Hasta el 98% de toda nuestra hemoglobina está constituida por hemoglobina A, es decir, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Si tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, estaríamos frente a la hemoglobina fetal, que en la persona adulta va desde trazas hasta 2%. Pero también es un constituyente normal de nuestra hemoglobina. Y por último, si tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, estaremos frente a la hemoglobina A2, que también es otro constituyente normal. Y sus valores van desde 2 hasta 3,5%. Entonces, entre las 3 hemoglobinas, la A que puede llegar hasta 98%, la fetal hasta 2%, y la hemoglobina A2 hasta 3,5%, deben sumar 100%. Si a nosotros nos hacen una electroforesis de hemoglobinas, nos van a encontrar esas 3 hemoglobinas, en esos porcentajes, ¿no? Dentro de esos rangos. Un dato importante e interesante, es que la hemoglobina A2, es decir, 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, cuando está incrementada, es un marcador de talasemia. Recordemos que la talasemia es una anemia hemolítica congénita. Entonces, corolario, incremento de hemoglobina A2 igual a talasemia, sobre todo a beta-talasemia. Entonces, les decía, la hemoglobina A está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. 98% del total de nuestra hemoglobina. Hemoglobina A2, 2 cadenas alfa, 2 cadenas delta, hasta 3,5%. Hemoglobina fetal, 2 cadenas alfa, 2 cadenas gamma, hasta 2%. Los valores normales de hemoglobina, según el Ente Rector para Salud en el Mundo, que es la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta la edad y el estado fisiológico en ciudades como Lima, que están por debajo de los mil metros de altitud o de altura. Entonces, la OMS dice que un adulto que vive por debajo de los mil metros de altitud y es varón, y es varón, debe tener un promedio de 15 de hemoglobina, con un rango de 2, es decir, desde 13 hasta 17. Una mujer debe tener en promedio 14, también con un rango de 2, es decir, de 12 a 16. En el caso de las gestantes, debemos tener en cuenta que en ellas hay cambios fisiológicos que son importantes y son inherentes al estado transitorio que tienen. Aumenta la masa celular sanguínea y también aumenta el volumen plasmático. Pero a partir del segundo trimestre, el volumen plasmático aumenta en mayor cantidad o porcentaje que la masa sanguínea. Por eso es que la hemoglobina en las gestantes cae en un punto en relación a la mujer no gestante. Y se dice que una gestante tiene anemia, sobre todo a partir del segundo trimestre del embarazo, cuando tiene menos de 11 de hemoglobina, debido a que hay mayor incremento del volumen plasmático en relación a la masa sanguínea que circula, pues, por la sangre. Los niños, inclusive hasta los 12 años, es decir, hasta la adolescencia, los valores son similares a las mujeres adultas, sin importar el sexo. En el caso de los ancianos, los valores también son iguales. En relación a los adultos, ¿cuál es la diferencia? La médula ósea. La médula ósea del varón adulto es una médula ósea bastante celular. Hay buena cantidad de células hematopoyéticas. En cambio, en los ancianos, por envejecimiento natural, hay disminución de la celularidad hematopoyética y reemplazo de este tejido por tejido graso o adiposo. Pero el anciano tiene una gran respuesta a la hipoxia. De tal manera que cuando se presenta un cuadro anémico, el anciano va a hiperplasear su médula ósea y se va a convertir de hipocelular en hipercelular temporalmente. Prueba de ello es que en los ancianos son relativamente frecuentes las anemias megaloblásticas, ¿verdad? Y si nosotros aspiramos la médula de un anciano con anemia megaloblástica, la característica en cuanto a su celularidad es que está incrementada. Hay un gran incremento de material hematopoyético hasta que se supere el cuadro anémico y se vuelve pues a la celularidad normal para esa edad. Por eso cuando uno practica un mielograma debe consignar o debe saber por lo menos la edad del paciente para extrapolar la cantidad de células a su edad. Entonces, conclusión, que los ancianos a pesar de que fisiológicamente tienen una médula ósea hipocelular, entre comillas, cuando tienen anemia hiperplasian este tejido temporalmente hasta que se supere el cuadro anémico. Lo mismo sucede con las anemias hemolíticas. El Perú es un país, entre comillas, privilegiado. Muchos dicen, y hasta ahora no se nota, sobre todo en el aspecto económico, dicen que cuando haya estos cambios climáticos va a ser uno de los tres países más golpeados del mundo porque tiene 34 microclimas y por eso los chilenos ahora quieren adueñarse de la causa limbeña, según he leído. No les bastó con el suspiro a la limbeña y el pisco. Bueno, sin ofender a si hay algún chileno aquí. Entonces, el Perú pues tiene ciudades que son importantes, capitales de provincia, capitales de departamento o de región que están en una altitud considerable. Entonces, el mismo Ministerio de Salud de nuestra patria recomienda que debemos corregir el nivel de hemoglobina de acuerdo a la altura. Entonces, si vivimos por debajo de los mil metros, como es el caso de Lima, los valores consignados anteriormente siguen en vigencia. Pero cuando se llega a mil metros ya, la hemoglobina se debe incrementar en 0,2 y esto se basa en estudios de fisiología que se han hecho en diferentes partes del mundo. Y una de ellas ha sido el Perú. Un peruano está en el libro Gaiton. No sé si ustedes han visto. Los estudios del doctor Faura están consignados en el libro Gaiton, que es de fisiología. Supongamos que estamos analizando el cuadro de una mujer que vive en Cusco. ¿Alguien aquí de Cusco? ¿Saben a cuántos metros de altura se encuentra Cusco? No tanto, ¿ah? Está entre 3200 y 3300. Dicen que la Plaza de Damas está a 3200, que es el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, veamos pues que si estamos en este rango, la mujer ya no tendrá 12 de hemoglobina, como mínimo. Si no, debería tener, ¿cuánto? Por lo menos 14 o 14 y medio, ¿no? ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es el mensaje de esto? Que el síndrome anémico en nuestro país está subregistrado. Porque en Cusco queremos que las mujeres también tengan 12 de hemoglobina y no nos explicamos por qué, teniendo 12 de hemoglobina, dicen que están cansadas, que tienen sueños, se les cae el pelo, tienen la piel seca. ¿Por qué están anémicas? ¿Ok? Supongamos que ahora nos vamos a Cerro de Pasco, que está por los 4300 metros, 4350. Entonces, lo mínimo de hemoglobina para una mujer ya no será 12, sino será 15 y algo, ¿no? Nuevamente, en nuestra patria, el mismo Minsa que dice que debemos corregir los niveles de hemoglobina no lo hace y por eso tenemos datos en donde no se refleja la realidad del síndrome anémico. La OMS dice que el Perú todavía tiene más del 70% de anemia ferropénica. Estamos a nivel de África. Lo ideal es que se tenga una incidencia de anemia ferropénica menor del 5%. Eso es lo ideal. Ahora, ¿cómo podríamos definir anemia? Teniendo los dos aspectos que nos interesan. Los glóbulos rojos y la hemoglobina. Puede haber una disminución de la masa total de glóbulos rojos circulantes, como sucede, por ejemplo, en un cuadro hemolítico. Hay destrucción acelerada de los glóbulos rojos o en la misma anemia megaloblástica. Por carencia de las vitaminas ácido fólico o B12, se forman glóbulos rojos patológicos y se destruyen en la médula ósea. Por lo tanto, hay una disminución efectiva del número real de eritrocitos. En cambio, disminución en la síntesis de hemoglobina se ve en la anemia ferropénica, que es la anemia más frecuente en el mundo. ¿Por qué? Porque constituyéndole hemoglobina, ¿a quién encontramos? Al hierro, ¿no es cierto? Y si no hay hierro, se formará menor cantidad de hemoglobina. Entonces, la anemia se puede definir por disminución del número de glóbulos rojos circulantes o por disminución en la síntesis de hemoglobina. De hecho, ante las dos causas, el mejor parámetro para estudiarlo sigue siendo la determinación de hemoglobina. En relación al cuadro clínico del síndrome anémico, vamos a tener los síntomas llamados generales que se presentan en todas las anemias y los síntomas específicos, que guardan una estrecha relación con la causa. Dentro de los síntomas generales, obviamente, dependerá el grado de compromiso de severidad de la anemia. Si es una anemia leve, casi no habrán síntomas. Por eso es que la mujer joven, como las que están aquí, cuando llegan al consultorio tienen siete, tienen ocho de hemoglobina. ¿Por qué? Porque recién con esos niveles se empiezan a presentar síntomas. Debido a que, como es un proceso crónico, se han ido habituando, acostumbrando a manejar niveles bajos de hemoglobina. Entonces, dentro de los síntomas generales, está la palidez, la astenia o la flojera, que no pienso que en este momento tengan todavía. Todavía la hipoxia no es importante. El incremento del sueño, que es un dato también bastante frecuente. Y cuando el cuadro anémico es severo, es decir, la persona tiene menos de siete de hemoglobina, se presentan los mecanismos compensatorios. El incremento de la frecuencia cardíaca, que se expresa a través de la taquicardia. Y el incremento del gasto cardíaco hace que el corazón se hipertrofie y que las válvulas sean insuficientes. Por eso se presenta el soplo sistólico multifocal, conocido como soplo funcional, porque se oculta en todos los focos. En cambio, cuando hay una patología de válvula cardíaca, usualmente es un solo foco. Esto, obviamente, va a desaparecer cuando se corrija la anemia. En cambio, los síntomas específicos sí guardan una estrecha relación con la causa. Por ejemplo, en la anemia ferropénica, ya hemos mencionado algunos datos. La mujer dice que, además de sueño y flojera, empieza con la piel seca, se le parten las comisuras de los labios, se mira las uñas, primero se le ponen secas, se estrían, luego se aplanan y luego invierten la curvatura, presentando primero platoniquia o uña plana, y después la coiloniquia o uña en cuchara. Entonces, en estos síntomas, pues, importa la causa. En la anemia megaloblástica, encontraremos dispepsia, encontraremos diarrea, o encontraremos un ligero tinte ictérico a nivel de las escleras. En la anemia hemolítica, ¿qué vamos a encontrar? Ictericia, y cuando hacemos el examen clínico, es plenomegalia, ¿verdad? Porque el órgano hemocaterético, por excelencia, ¿cuál es? El vaso, que es el órgano que va a destruir a todas las células hematopoyéticas que están alteradas. En relación a la clasificación de la anemia, es mejor aquella clasificación que tiene en cuenta el recuento de reticulocitos. Recordemos que los reticulocitos son los glóbulos rojos jóvenes. Normalmente, todos debemos tener reticulocitos en este porcentaje, siempre y cuando no tengamos anemia, entre 0,5 a 2%. Entonces, por el nivel de reticulocitos, los síndromes anémicos se pueden agrupar en dos grandes grupos. Anemias por menor producción, cuando el número de reticulocitos está normal o disminuido. Y anemias por mayor destrucción o anemias hemolíticas, cuando a pesar de que se corrigen los reticulocitos, ellos permanecen altos, es decir, por encima de 2%. ¿Conocen la fórmula para corregir reticulocitos? ¿La recuerdan? No. Bueno, se las digo. En el numerador se coloca el número reticulocitario absoluto de la persona. Por ejemplo, una mujer de 20 años le hace un estudio en un hemograma con recuento reticulocitario y le encuentran estos valores. Entonces, reticulocitos 3%, aparentemente altos, 5 de hemoglobina y 22 de hematocrito. Entonces, en el numerador tendría que colocar el número de reticulocitos de la persona, en este caso 3, por su hematocrito, 22. Sobre el hematocrito ideal. Para una mujer, el hematocrito ideal es 40. Para un varón, 45%. Entonces, simplemente tenemos que reemplazar y hacer una regla de 3 simple. Una operación. Multiplicar arriba y dividir ese producto entre el denominador y sabemos cuántos reticulocitos realmente tiene. Entonces, ¿cuánto será? 66 entre 40, ¿cuánto sale? Menos de 2, ¿no? Entonces, ¿es una anemia por? ¿Menor producción o por mayor destrucción? ¿Y cuál será si es una mujer joven? En un 80% será ferropénica, ¿no? Que es la anemia más frecuente. Entonces, para eso nos sirve la fórmula de corrección de reticulocitos, para saber dónde voy a enmarcar o englobar la anemia que voy a estudiar. Dentro de los cuadros anémicos por menor producción, es decir, aquellos que tienen el recuento reticulocitario normal o disminuido, están en primer lugar las anemias carenciales, porque hemos dicho que ellas guardan estrecha relación con la situación socioeconómica, tanto de la persona como de su país o de su zona. Dentro de las anemias carenciales están, pues, la anemia ferropénica, que es la anemia más frecuente en el mundo, seguida de las anemias megaloblásticas, sea por carencia de folato, que es la vitamina B9, o de la vitamina B12. Luego están las insuficiencias medulares, que son de dos tipos, es decir, cuando hay una disminución del número de material hematopoyético, y el caso más típico es la plasia medular, mal llamada así, porque sería realmente una hipoplasia medular. Y la insuficiencia cualitativa, es decir, hay pancitopenia periférica, pero la médula ósea es hipercelular. ¿Cómo sucede en las mielodisplasias? Y las mielodisplasias son pre-leucemias o pre-cánceres. Luego tenemos al grupo de las neoplasias hematológicas, y de aquí surge una definición muy importante, que es, valga la redundancia, importante que la recuerden. El término leucemia. ¿A qué neoplasia se aplica el término leucemia? A la neoplasia hematológica que se origina en la médula ósea. Si el cáncer nace en la médula ósea, se llama leucemia. Y la leucemia puede ser aguda o crónica. ¿Quién determina que sea aguda o crónica? La célula que juega el rol importante en esa enfermedad. Si es un blasto, se llamará leucemia aguda. Si es una célula madura, se llamará leucemia crónica. Entonces, las leucemias agudas son aquellas neoplasias hematológicas de origen medular que tienen más del 20% de blastos. En cambio, las leucemias crónicas son las neoplasias hematológicas que están comandadas o están regidas por células maduras, que en este caso son dos. El granulocito, y se llamará leucemia mieloide crónica, o el linfocito, y se llamará leucemia linfoide o linfática crónica. Pero son células maduras, ya diferenciadas. Luego vienen los linfomas. Los linfomas son neoplasias hematológicas de origen extramedular. Y usualmente se ubican o se originan en los ganglios. Cuando toman la médula ósea, están en la fase final de la enfermedad. Y se dice que el linfoma ha leucemizado. Es decir, se ha convertido en una leucemia. Hay dos tipos de linfoma. El linfoma de Hodgkin, que es más frecuente en los niños, y el linfoma no Hodgkin, que es más frecuente en los adultos. Y eso lo verán cuando hagan la clase de neoplasias hematológicas con el Dr. Díaz, que me parece ya les ha dictado el día de ayer. Entonces, el linfoma que más compromete la médula ósea es el linfoma no Hodgkin, que es propio de los adultos y que es el que menos se cura. Luego tenemos al mieloma múltiple, que es una neoplasia propia de los linfocitos B altamente especializados, que se llaman células plasmáticas. ¿Qué producen las células plasmáticas? Las inmunoglobulinas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la inmunoglobulina más frecuente? O la que tenemos en mayor cantidad. ¿La? La G. Por eso casi todos los cuadros inmunes están mediados por IgG. La anemia hemolítica, el PTI, el PTT, etc. Luego vienen los cuadros mieloproliferativos crónicos, que son cuatro, de acuerdo a la célula blanco. Primero, policitemia vera. Célula blanco, el glóbulo rojo. Entonces, en esta neoplasia, al inicio, hay eritrocitosis o poliglobulia. Hemoglobina por encima de 20, hematocrito por encima de 60. Pero, a lo largo de la evolución, llega a ser anemia. Hace mielofibrosis y anemia. Si la célula blanca es el granulocito, se llamará leucemia mieloide crónica, en donde hay leucocitosis, vasofilia, eosinofilia y neutrofilia. Si la célula blanca es la plaqueta, se llamará trombocitemia primaria o esencial. Característica, recuento de plaquetas por encima de un millón. Y por último, si la célula blanca es el fibroblasto, se llamará mielofibrosis. Los cuatro mieloproliferativos crónicos tienen un marcador clínico. ¿Cuál es? La esplenomegalia. ¿Por qué? Porque los cuatro tienen formación de sangre fuera de la médula ósea. Y esa formación de sangre fuera de la médula ósea se llama metaplasia mieloide. Entonces, los cuatro síndromes mieloproliferativos crónicos presentan metaplasia mieloide. Formación de sangre fuera o extramedular. ¿Y dónde? En el vaso. Entonces, ¿quién tendrá la mayor esplenomegalia? El paciente o la persona que tenga mielofibrosis. Porque esas médulas no funcionan. Entonces, es el vaso quien toma la función de formar la sangre. Por lo tanto, la mielofibrosis es la patología hematológica que da la mayor esplenomegalia. Llega hasta la fosa ilíaca y es de consistencia dura. Luego, tenemos a la anemia mieloctísica que viene del término griego mielo, que significa médula y tisis a distancia. Entonces, vendría a ser el cuadro de anemia que está propiciado porque en la médula ósea se ubican células que no le pertenecen, células que son extrañas. Y pueden ser de naturaleza neoplásica, representada por los adenocarcinomas. Por ejemplo, el adenocarcinoma de próstata en el varón tiene mucha predilección por la médula ósea. En la mujer, el de mama. En ambos, el de estómago. Y además, en nuestro país todavía tenemos pues gran incidencia de infecciones, sobre todo granulomatosas, que son endémicas. Como la tuberculosis, que tiene que ser miliar para que tome la médula ósea, la brucelosis o la tifoidea. Entonces, los granulomas lo que hacen es invadir la médula ósea y disminuir los compartimentos de las células normales. Y por lo tanto, hay pancitopenia. Luego viene la anemia por enfermedad crónica, mal llamada así, porque debería llamarse anemia de la inflamación. En donde hay hierro en la médula ósea, pero no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque las proteínas que están en los polimorfos nucleares y en los monocitos, que nos van a servir para defendernos de la agresión, bloquean el transporte de hierro o la utilización del hierro. La transferrina, lo que hace a nivel medular, es transportar el hierro del macrófago que está en la médula ósea hacia los eritroblastos, para formar glóbulos rojos nuevos y normales. La lactoferrina, que es una proteína que se encuentra en los polimorfos nucleares, impide esta función. Compite con la transferrina. Y por lo tanto, aparece el cuadro de anemia por enfermedad crónica o anemia de la inflamación. Entonces, recordar que esta patología expresa o inicia el cuadro anémico a las 48 horas de que se ha instalado el proceso infeccioso, inflamatorio o canceroso, porque también el cáncer tiene una anemia por enfermedad crónica. Entonces, en la anemia por enfermedad crónica hay mala utilización del hierro. El hierro está presente, pero no se puede usar, por bloqueo de las enzimas que median el cuadro inflamatorio, sobre todo la lactoferrina. Recordar que la anemia por enfermedad crónica es la segunda anemia en frecuencia en el mundo, después de la anemia ferropénica, porque también los cuadros infecciosos están en relación con el estrato socioeconómico y el desarrollo del país. Si un país tiene un buen sistema de salud, su población vive adecuadamente, no vamos a tener mucha patología infecciosa. Situación contraria a la que vemos en nuestro país. ¿Ok? Entonces, la anemia más frecuente en el mundo es la ferropénica. La segunda, la anemia por inflamación o por enfermedad crónica. Después tenemos a la anemia por insuficiencia renal crónica. ¿Cuándo se presenta? Cuando la persona tiene una depuración de creatinina menor de 30 mililitros. Entonces, allí se empieza a presentar esta patología. ¿Y por qué se caracteriza? Porque al mirar la médula ósea no vamos a ver hiperplasia de la serie roja, que es lo que se observa en la mayoría de anemias. Entonces, como no hay producción de eritropoyetina, que es la hormona que estimula la eritropoyesis, debido al daño renal, no hay buena cantidad de glóbulos rojos o de eritroblastos en la médula ósea. Entonces, esta es la única anemia dentro del cuadro de anemias que no son aplasia medular, en donde no se observa hiperplasia eritroide. La anemia por insuficiencia renal crónica. Debido a que no hay producción de eritropoyetina. Y por último tenemos a las anemias por las endocrinopatías, que usualmente son multifactoriales. Hagamos el ejemplo de una mujer joven que ya por ser joven menstrua, por lo tanto es erropénica, y que además tenga hipertiroidismo. El hipertiroidismo aumenta el metabolismo, ¿verdad? Entonces va a consumir ácido fólico, tendrá un componente megaloblástico, y además tendrá un componente por enfermedad crónica, porque hay secreción de proteínas inflamatorias, que van a bloquear la utilización del hierro. Entonces, por lo menos hay tres factores en las anemias inducidas por endocrinopatías. Yo diría que en el Perú la mayoría de anemias son multifactoriales. Luego tenemos a las anemias por mayor destrucción o anemias hemolíticas, en donde encontramos reticulocitosis. Corregimos el nivel de reticulocitos y sigue por encima de dos. Entonces, este grupo de anemias hemolíticas se puede dividir en dos grandes subgrupos. Las anemias hemolíticas congénitas, que involucran al glóbulo rojo. Una de sus partes está lesionada o está alterada. Entonces, las anemias hemolíticas congénitas se llaman intracorpusculares. El defecto es inherente al glóbulo rojo. Y si compromete la membrana, se llamará membranopatía, siendo la membranopatía más frecuente la esferocitosis hereditaria. Si compromete el aparato enzimático, se llamará enzimopatía, siendo las enzimas más comprometidas dos. La deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, que tiene una herencia de tipo sexual, es decir, a través del cromosoma X. Y la deficiencia de piruvatoquinasa, que tiene una herencia autosómica. Y por último, si se toca la hemoglobina, se llamará hemoglobinopatía. Y las hemoglobinopatías tienen a su vez dos grandes grupos de enfermedades. Cuando el defecto es cuantitativo, se llama talasemia. Es decir, en vez de tener, por ejemplo, las cadenas beta presentes, no las tienen. Hay ausencia de las cadenas beta. Y eso se llamará una beta-talasemia. O puede ser que presente una cadena y una cadena esté ausente. También será una beta-talasemia. Cuando hay alteración de las dos cadenas, será una talasemia mayor. Cuando se altera una cadena y una cadena está normal, será talasemia menor. Las talasemias pueden ser alfa o beta, de acuerdo a las cadenas que estén tomadas. En cambio, las hemoglobinas anormales son alteraciones cualitativas o estructurales. Es decir, están presentes las cuatro cadenas. Pero la más frecuente de ellas es la enfermedad de la hemoglobina S, que origina la anemia drepanocítica. ¿Qué sucede en la anemia drepanocítica? Normalmente, en la cadena beta, en posición 6, debe estar el ácido glutámico. En los pacientes que tienen hemoglobina S, el ácido glutámico ha sido cambiado por valina, por otro aminoácido. Y ese aminoácido, o ese cambio, le va a dar una estructura cuaternaria diferente a la hemoglobina normal. ¿En qué situación? Cuando el glóbulo rojo cede el oxígeno. Cuando está como desoxyemoglobina. Si el glóbulo rojo tiene oxígeno, no se manifiesta la alteración. La alteración se va a manifestar cuando ceda el oxígeno. Entonces, en la forma de desoxyemoglobina. También, la hemoglobina S será homocigota, cuando las dos cadenas beta tienen la alteración. Y será heterocigota, cuando una de las cadenas beta tiene la alteración, y una está normal, como veremos más adelante. Y ahora no avanza. No avanza. Ahora sí. Ya. En cambio, las anemias hemolíticas adquiridas son aquellas en donde, primero, no hay antecedentes familiares. Entonces, la persona está bien y, de repente, presenta un cuadro, pues, de anemia brusco, abrupto, con ictericia. Y realizamos el examen clínico y encontramos esplenomegalia, ¿no? Entonces, son las anemias que se presentan repentinamente. En cambio, en las anemias hemolíticas congénitas hay antecedentes familiares y el cuadro se presenta desde la niñez. Se recomienda que cuando se presentan estas anemias debemos realizar rápidamente un test de Kuhn directo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenemos un resultado positivo para esta prueba, me dice que la anemia hemolítica es de naturaleza inmune. Entonces, puedo atacarla rápidamente. ¿Con qué medicamento? ¿Qué medicamento dan a un paciente que tiene anemia hemolítica inmune? Corticoides, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los linfocitos que median o que producen las inmunoglobulinas son muy sensibles a la acción lítica o destructiva de los corticoides. Entonces, recordar que en toda patología, sea o no hematológica, donde haya un linfocito de por medio, en su esquema terapéutico tiene que haber un corticoide. Por eso en el lupus se da prenisona, en las nefritis se da prenisona, en el PTI se da prenisona, en la anemia hemolítica inmune se da prenisona. Entonces, cuando el test de Kuhn's directo está positivo, me dice que la membrana del globo rojo tiene un complejo inmune que está pegado allí e induce su destrucción en el vaso, órgano, por los macrófagos esplénicos. Entonces, esta anemia hemolítica inmune puede ser primaria cuando no encontramos una causa que me explique por qué se forman los anticuerpos. Y secundaria, cuando sí encontramos una causa, como puede ser un cuadro linfoproliferativo, como los linfomas. Nuevamente, los linfomas no Hodgkin dan anemia hemolítica inmune, a diferencia de los linfomas de Hodgkin, que casi no inducen anticuerpos. Luego, la leucemia linfóide crónica, que es una leucemia crónica de viejitos. Es el cuadro neoplásico hematológico más frecuente en el mundo. También tenemos a las colagenopatías, que ahora se les dice conectivopatías, sobre todo la artritis reumatoide y el lupus. Infecciones bacterianas, como la brucelosis, infecciones virales, como los virus de la hepatitis B y C, el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, que puede dar cualquier alteración hematológica. Las neoplasias no linfoides, como los tumores de ovario. Y, ojo, en el Perú, los medicamentos. Porque hay medicamentos muy importantes todavía para nosotros. Por ejemplo, la rifampicina es un medicamento crucial para las endemias, las enfermedades endémicas que tenemos. Tuberculosis y brucelosis. Entonces, los medicamentos potencialmente pueden dar un cuadro de anemia hemolítica inmune. Inmune, mediada por complejos inmunes. Y si el test de Q no resulta negativo, tenemos que replantear nuestro diagnóstico y buscar. A lo mejor, ampliando la anagnesis, porque muchas veces no lo hacemos bien, encontramos con que el paciente tiene, pues, un problema cardíaco. Tiene una valvulopatía o tiene una valvuloplastía mecánica. Y eso induce la destrucción de los glóbulos rojos. O, de repente, el paciente ha hecho un gran esfuerzo físico, como es el que hacen los maratonistas, y presenta un cuadro de una anemia hemolítica leve y que se circunscribe entre 7 a 10 días. Luego desaparece. Y ella se llama hemoglobinuria de la marcha. ¿Por qué? Porque fue descrita desde la época de los griegos. ¿Cómo conquistaban antes los antiguos el mundo? Corriendo, ¿no? La tropa corriendo y los generales a caballo. La anemia hemolítica microangiopática que se presenta dentro de la luz vascular. Y recuerden que su célula marcadora es el esquistocito. El esquistocito es un glóbulo rojo incompleto o fragmentado, porque se ha estrellado contra las redes de fibrina que están dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, si nosotros encontramos esquistocitos en un cuadro hemolítico, decimos que el origen de esa anemia hemolítica es microangiopática. Ejemplo, coagulación intravascular diseminada, púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome urémico hemolítico. Luego, las anemias hemolíticas mediadas por intoxicación de agentes químicos y físicos. La intoxicación aguda por plomo, que se conoce con el nombre de saturnismo, induce anemia hemolítica. En cambio, la intoxicación crónica por plomo, impide la absorción de fierro, por lo tanto, contribuye a la anemia ferropénica. Luego, tenemos la intoxicación por cobre, que se llama enfermedad de Wilson. El oxígeno, cuando se prescribe o se da puro, por eso, cuando nosotros indicamos oxígeno a un paciente, ¿cómo se lo damos? A través de agua, ¿no es cierto? Tiene que ser oxígeno húmedo. Los venenos de serpientes o de insectos, y el Perú, por ser un país con una biodiversidad increíble, tiene, pues, serpientes e insectos venenosos. Las quemaduras, cuando comprometen más del 20% la superficie corporal, también inducen anemia hemolítica. Y, por último, una miscelánea, en donde se han involucrado una serie de microorganismos, como, por ejemplo, un parásito, el plasmodium, recordando que el plasmodium más grave es el plasmodium falciparum, y ya en el Perú se presenta. Antes, cuando aparecía plasmodium, se decían que los ecuatorianos se habían pasado al Perú. Y si era por Brasil, que los brasileños se habían metido al Perú. Ahora, en Lima, se hace diagnóstico de plasmodium falciparum. ¿Por qué? Porque la población se mueve, ¿no es cierto? Va a los lugares donde hay trabajo, y después regresa a su centro de origen. Y con ella trae patología que antes no había. Después tenemos la Bartonellosis, en la fase aguda. Felizmente no es patrimonio peruano, también está en Ecuador y está en Colombia. El Clostridium y los virus, que se presentan sobre todo en los pequeñitos. Cuando en un niño aparece un cuadro hemolítico, lo primero que tiene que estudiarse es, y está ocasionado por un virus. El famoso TORS, ¿no? Que se les pide a los pequeñitos. Citomegalovirus, herpes, toxoplasma. Y la sífilis. Ahora pasaremos al estudio de las anemias carenciales, que ya hemos dicho que son las anemias más frecuentes en todo el mundo. Y puntualmente las podríamos definir como aquellas situaciones en donde la fisiopatología está restringida a que falta un oligoelemento como es el hierro, o una vitamina, como es el ácido fólico y la vitamina B2. En el caso de la anemia ferropénica, obviamente está involucrado lo que es el hierro. Y ya hemos mencionado que la anemia ferropénica es la anemia más frecuente en el mundo. Y que guarda una estrecha relación con la, con el estrato socioeconómico de la población y la situación socioeconómica del país. Entonces, para que nosotros encontremos una anemia ferropénica, se tiene que pasar por todas las fases o etapas de la ferropenia o carencia de hierro. La primera fase se llama ferropenia prelatente. Lo único que vamos a encontrar es disminución de los depósitos de hierro fijo o hierro medular. ¿Y cómo se llama el hierro fijo? Hemosiderina. Entonces, tenemos que aspirar la médula ósea y no vamos a encontrar hemociderina. Pero todavía la ferritina está normal y la hemoglobina están normales. La segunda fase es la ferropenia latente. En donde además de la disminución, ausencia de la hemociderina, disminuye la ferritina. ¿Cuál es la función de la ferritina? Transportar el hierro que se obtiene producto de la destrucción de los glóbulos rojos viejos. Y llevarlo hacia la médula ósea para reutilizarlo. ¿Cómo se llama el mecanismo de reutilización del hierro? Se llama rofeocitosis. Entonces, la rofeocitosis vendría a ser la reutilización del hierro producto de la destrucción de los glóbulos rojos que ya cumplieron su ciclo vital. Y que se han destruido en el órgano vaso y este hierro, captado por la ferritina, es transportado hacia la médula ósea. En cambio, la transferrina tiene dos funciones. Transporta el hierro que ingresa con los alimentos. Y además, hemos dicho que transporta el hierro del macrófago medular hacia los eritroblastos. Un dato interesante es que la transferrina normalmente debe estar saturada en la tercera parte de su tamaño. Y cuando hay carencia de hierro, como no hay hierro que sature la proteína, esta parece más grande. Pero no es que haya crecido la proteína, sino que hay poco hierro que la sature. Y la prueba que determina la transferrina mide la fracción libre de la transferrina. Por eso la característica es que en la anemia ferropénica haya ferritina baja y la transferrina alta, ¿no es cierto? La capacidad de saturación de la transferrina está incrementada. Con su una saturación baja. Y por último, como consecuencia de lo anterior, se presenta la anemia ferropénica o la eritropoiesis ferropénica. En donde vamos a encontrar una anemia microcítica hipocrómica. Hemos dicho que cuando falta hierro o hay menor síntesis de hemoglobinas, ¿cómo se va a expresar esa patología? Con hipocromía. Glóbulo rojo pálido. Entonces, normalmente, el islote eritroblástico vendría a ser la unidad funcional de la eritropoiesis. Y está representada por un macrófago medular rodeado de eritroblastos. ¿Para qué? Para a través de la transferrina darles hierro. Si este macrófago no tiene hierro, la transferrina no tiene que transportar. Y por eso el glóbulo rojo se forma pálido y pequeño. Entonces, toda menor producción de hemoglobina se va a manifestar periféricamente como microcitosis e hipocromía. Bueno, aquí, que el hierro, en general, no solamente el medular, sirve para la síntesis de hemoglobina en su mayor cantidad de porcentaje, ¿no? En mayor porcentaje. Después, el resto pasa a ser depósito. Móvil, ferritina, fijo, hemociderina. Cuando hay, pues, anemia ferropénica, no es posible transportar el hierro del macrófago hacia el eritroblasto porque no hay que transportar, no hay hierro. Entonces, aparece la microcitosis e hipocromía. Entonces, la anemia ferropénica es una típica representación de menor síntesis de hemoglobina, menor producción de hemoglobina. Las causas. En relación a las causas de la anemia ferropénica, estas están ligadas a la edad. Por ejemplo, en los niños, la causa más importante es la ingesta inadecuada. ¿Por qué? Porque ellos crecen. Entonces, consumen o ingieren menos de lo que necesitan. En cambio, en el adulto, la causa más importante es la pérdida crónica. Por ejemplo, la menstruación. Entonces, si nosotros analizamos, la mayoría de la población peruana tiene un cuadro de anemia ferropénica multifactorial porque la mayoría es pobre. Todavía tenemos un alto porcentaje de pobreza. Entonces, vamos a tener que siendo niño o adulto tiene una ingesta inadecuada porque no come los alimentos necesarios. El hierro que mejor se absorbe es el hierro hemínico. Es el que tiene Valencia 2. y donde se encuentra en los alimentos de origen animal, que son los más caros. El hierro vegetal es más difícil de absorber. Necesita del pH ácido del estómago para poder absorberse porque está con Valencia 3. Está en estado férrico. Luego, si analizamos los cuadros de mala absorción, como tenemos pocos servicios adecuados de salud básica, agua, desagüe, luz, etcétera, entonces habrá mayor incidencia de parasitosis. Y por lo tanto, también está presente este problema. La mala absorción puede estar relacionada con la pérdida crónica por la parasitosis. ¿Recuerdan los parásitos que son hematófagos? Anxilostoma, trichuris y el necátor americano. Y el que está flotando en este momento, ¿cómo se llama? Los oxiuros, ¿no? Como los huevos son muy, este, livianitos, están en el aire. El cuadro de hemólisis intravascular es quizá el único o mecanismo que no es frecuente en el Perú. Porque después tenemos la desviación del hierro de la madre hacia el feto y al lactante. Y la mujer peruana todavía tiene muchos hijos, sobre todo las de estratos socioeconómicos deprimidos. Las doctoras o no tienen hijos o tienen un solo hijo, porque no tienen tiempo. Igual la mujer que trabaja ahora, ¿no? empiezan a tener hijos después de los 30 años. Y después si esperan un poquito más ya no van a poder tener hijos. Pero es como una especie de retribución a lo que vendría a ser su realización personal. Cada uno es responsable de su persona, ¿no es cierto? Y decide si tiene o no tiene hijos. Pero cuanto más educada la persona tiene los hijos, usualmente a edad más avanzada. Y eso se ve en los países altamente industrializados. Realizados o ricos. Por eso, no sé si ustedes leyeron la entrevista que le hizo a José, a Josué Méndez, que es un director de cine peruano, el este que escribe en caretas el Marqués Valero de Palma. ¿Por qué hizo Dioses, la película Dioses? Porque él quería mostrar cuál era la realidad en relación al crecimiento de los hijos en las clases altas. ¿Quiénes cría a los hijos en las clases altas? Las nanas, ¿no es cierto? Porque las mamás están ocupadas en las fiestas y los papás están trabajando para producir el dinero. Bueno, para que no se duerman. Y miren cómo estamos nosotros. Estamos, como les decía, como África, ¿no? Lo normal o lo ideal es tener una presentación de anemia ferropénica en la población menor del 5%, como sucede en Estados Unidos. Nosotros estamos con más del 40%, como África. Chile, un poco menos. Entonces, esto es una cachetada pues a lo que dicen de lo que es el crecimiento económico, ¿no? Porque no hay distribución. Por eso es que hay mucho conflicto social. Entonces, yendo a lo que es la fisiopatología o patogenia de la anemia ferropénica, podríamos decir que la falta de hierro interviene en la síntesis del ENG. Por lo tanto, habrá menor síntesis de hemoglobinas. Y ella se expresa con microcitosis y hipocromía. Luego, tener en cuenta que el hierro también participa en las funciones de otras proteínas, como la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa está en los polimorfos nucleares. Y recuerden que el polimorfo nuclear es la primera célula que nos defiende la agresión. Entonces, si hay una mieloperoxidasa de mala calidad porque no hay hierro normal o hierro suficiente, ese polimorfo nuclear tendrá una disfunción y tendremos una inmunosupresión. En los niños, sobre todo, se ve la disfunción neurológica y esta se manifiesta con disminución en el rendimiento intelectual. Por eso, a ver si apagan el celular, por favor, por eso es que cuando evalúan lo que es comprensión lectora y lógico-matemáticas, el Perú está, pues, en la cola, y están, al menos, yo no soy aprista, pero este gobierno se ha preocupado un poco de mejorar eso, de mejorar eso. Ojalá el próximo haga lo mismo. Porque nosotros, recordemos, hasta en la televisión sale ese pediatra pelado, rubio, que hace el comercial de una leche, que dice que el 85% del sistema nervioso central se desarrolla hasta los 5 años, ¿no es cierto? Entonces, solo tenemos hasta los 5 años para evitar una consecuencia que es después irreversible, la carencia de hierro y de las proteínas. Entonces, si el niño durante 5 años no se alimenta bien, no crecerá ni físicamente ni intelectualmente. Por eso, la talla promedio del peruano es baja y su peso también es bajo. Los bolivianos también, por si acaso, no solo los peruanos. Entonces, decíamos que se manifestaba desde el punto de vista neurológico con un bajo rendimiento intelectual. El niño se vuelve irritable, llorón, y la mamá no tiene una explicación. El niño se queja de dolor de cabeza y recuerden que los niños no simulan como los adultos. Si el niño dice que le duele la cabeza es porque realmente tiene cefalea. Y después en la mujer aparece la picada. Por ejemplo, los antojos del embarazo son una manifestación de pica que tiene que ver con la carencia de hierro. La pica, por cierto, es la avidez de comer algo que usualmente no se come. Tierra, papel, o de oler algo que no se huela. El esmalte, las pinturas. Hay mujeres que dicen que lamen la pared, etcétera. Luego, también recordar que el hierro participa en las células de alto recambio como son las mucosas y por eso hay disminución en la secreción del ácido gástrico y hay dispepsia. Y ello también se puede manifestar a nivel de las mucosas que se observan como son la piel y las uñas y los cabellos. Entonces, la piel se hace seca, las uñas ya hemos dicho que primero se secan, luego se estrían, después se aplanan y luego se invierte la curvatura. Los cabellos pasan lo mismo. Primero se seca, luego se parten las famosas horquillas y después se caen. Por si acaso yo no soy ferropénico. Yo tengo 190 de ferritina que está bien normal. Entonces, a nivel de los síntomas específicos eso lo vamos a encontrar en la boca, la glositis o depapilación de la lengua. Pero la lengua ferropénica se caracteriza porque está depapilada pero es pálida. A diferencia de la glositis megaloblástica que es lengua roja y con úlceras o lengua en fresa. Luego viene la estomatitis que vendrían a ser los labios secos, bastante frecuente en las mujeres, por eso usan lápiz labial. Y la queilitis comisural, el resquebrajamiento de las comisuras labiales, también bastante frecuente en la mujer joven. A nivel de las uñas ya hemos dicho la platonique a uña plana o la coilonique a uña en cuchara. A nivel de los cabellos hemos dicho la sequedad, la abertura, entre comillas, del cabello y luego la caída del cabello. La pica y por último la dispepsia. ¿Dónde se absorbe el hierro? El 80% del hierro se absorbe en el duodeno y el 20% en el yeyuno. Las reservas del hierro en el caso de los adultos fluctúan entre 80 a 1000 miligramos. Perdón, entre 800 y 1000 miligramos. 800 para la mujer, 1000 miligramos para el varón. Los niños aproximadamente 500 miligramos. Pero recuerden que el niño hasta los dos años crece muchísimo, por lo tanto no tiene reservas de hierro. Y hay que darle hierro, así los pediatras digan que no. ¿Dónde se acumula el hierro? Es decir, ¿dónde se guarda como reserva? En los músculos, en las vísceras y en el res. Médula ósea, por ejemplo. Fuentes de hierro, el hierro hemínico, hemos dicho que se encuentra sobre todo en los productos de origen animal. Carnes, vísceras, leche, queso, huevos, etc. El hierro no hemínico no es fácilmente absorbible porque está con valencia 3 y no se puede absorber. Tiene que ser desdoblado por el pH del estómago. Y entonces se encuentra sobre todo en los vegetales verdes, en las frutas, en los cereales y en las legumbres. Así que por favor no coman muchas lentejas porque lo único que van a hacer es quedar mal cuando están en una reunión y después toman cerveza. Antes de pasar a esto podríamos hablar de las poblaciones de riesgo. No sé por qué no está ahí, a lo mejor está después, no me acuerdo. Pero igual lo decimos, las poblaciones de alto riesgo para anemia ferropénica son los niños y dentro de los niños los niños menores de 2 años. Entonces los niños menores de 2 años son considerados población de altísimo riesgo para anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque crecen. Un niño al año ¿cuánto debe pesar? El triple del peso con el que nació por lo menos. ¿Y cuánto debe medir? 25 centímetros más de su talla al nacimiento por lo menos. Entonces aumenten pues ustedes de peso tres veces más en un año. ¿Como quién se van a ver? Como tongo. Porque nosotros ya no podemos crecer a lo alto, ¿no es cierto? Creceremos ya a lo ancho, nada más. Para que tengan una idea de que ellos están en un hipermetabolismo atroz. A los dos años es la mitad de lo anterior, ¿verdad? se tiene que aumentar por lo menos 12 centímetros y medio de talla y aumentar uno y medio veces su peso al año. Como esto no es así en la mayoría de niños porque no tienen plata para comer es que se presenta la anemia ferropénica. Luego vienen los niños hasta los cinco años. Ya no crecen tanto pero siguen creciendo. Entonces la de altísimo riesgo son los niños menores de dos años. Después vienen las poblaciones de alto riesgo. Los niños entre dos años a cinco años, los adolescentes, ¿de dónde viene la palabra adolescente? De adolescernos, ¿cierto? ¿Qué les falta? ¿Qué cosa? Madurez. Madurez, ¿no? Y por eso el adolescente como es hormonal es explosivo, con testón. Y la mujer también, hombre y mujer. Y la mamá no sabe qué hacer con los adolescentes. Más ahora que dicen hasta lisuras. A mí, de verdad, hasta ahora no me acostumbro a que voy en un transporte público y escucho a chicas de doce, tres años decir una serie de palabras que yo he escuchado en varones, ¿no? Sería machista, pero no me acostumbro a escuchar todavía malas palabras por parte de las niñas. Pero el tiempo cambia, ¿no? Espero que ustedes no las digan muy frecuentemente o por lo menos en público. Los adolescentes también, acuérdense que cuando tenían doce años pasaron, aumentaron cinco centímetros en un año. ¿Y qué empezó otra vez? El sueño, la flojera. Por eso la mamá dice, yo no entiendo por qué mi hijo todo el día duerme, come y duerme. Es flojo, no se quiere levantar. ¿Por qué? Porque está ferropénico. Después viene la mujer en edad fértil por la pérdida menstrual y luego los ancianos. Porque por envejecimiento natural hacen gastritis crónica y ya no absorben el hierro. Entonces las poblaciones de alto riesgo son los niños entre los dos a cinco años, los adolescentes, la mujer en edad fértil y los ancianos. Por eso es muy difícil que un varón de los que estamos aquí, de las edades de los que estamos aquí, tengamos anemia ferropénica. Porque nosotros no las debemos tener. Si un varón joven tiene anemia ferropénica, ¿dónde hay que buscar? En el tubo digestivo, ¿no es cierto? Sobre todo adeno sea. En cambio, si una mujer tiene anemia ferropénica es bastante frecuente porque es la regla. Entonces, en la mujer, el 80% de la causa de la anemia ferropénica es el aparato ginecológico. En el varón joven, el aparato digestivo. Y cuando ya pasa los 40 años, también el aparato geniturinario, la próstata, empieza a haber hematuria. Bien, luego de eso, podríamos decir que los hallazgos en laboratorio de la anemia ferropénica la vamos a encontrar primero en el hemograma y que vamos a ver que en primer lugar las células en tamaño son pequeñas, hay microcitosis. El volumen corpuscular medio que evalúa el tamaño en promedio de los rojos está en menos de 80 feintolitros. Los normales de 80 a 95. Los glóbulos rojos son pálidos porque tienen menor cantidad de hemoglobina y eso se evalúa a través de la hemoglobina corpuscular media que va de 27 a 32 picogramos. Y después pueden aparecer estas células en lápiz o en habano o también llamados eliptocitos que no son patoneumónicos pero sí frecuentes. Y por último miremos esto de acá el índice de anisocitosis que en inglés se llama RDW también se llama índice de dispersión eritrocitaria que está por encima de 14,5%. ¿Qué significa esto? Cuando está alto significa que al mirar el frotis voy a encontrar en promedio glóbulos rojos pequeños pero también voy a encontrar grandes y normales. Entonces todas las anemias carenciales aumentan o incrementan el RDW o índice de anisocitosis. ¿Quiénes no lo mueven? Las mielos displacias las anemias refractarias. A nivel de los leucocitos en su número no están comprometidos a diferencia de la anemia megaloblástica y a nivel de las plaquetas sí hay un compromiso sobre todo en los adultos. En los adultos hasta en el 75% de casos hay una trombocitosis reactiva. ¿Por qué? Porque la causa más importante es la pérdida crónica. Entonces el organismo para compensar esa pérdida deja salir a las plaquetas del almacén que es el vaso y hay una trombocitosis reactiva. Por eso la causa más frecuente de trombocitosis en el mundo es la anemia ferropénica. En cambio en los niños usualmente el número de plaquetas está normal. Entonces si ustedes tienen una anemia ferropénica con trombocitosis será de un adulto ¿no es cierto? Y si tienen una anemia ferropénica con el número normal de plaquetas será de un niño. Por lo tanto el hemograma referente de un ferropénico niño será una anemia microcítica hipocrómica con plaquetas normales. El hemograma referente de un adulto será una anemia microcítica hipocrómica con trombocitosis. ¿Qué vamos a encontrar en la médula ósea? Ausencia o disminución de los depósitos fijos hemosiderina y la celularidad hematopoyética usualmente está incrementada porque hay producción de eritropoyetina la hipoxia recuerden que es el estímulo más importante y cuando la hipoxia es grave o severa el riñón produce hasta mil veces más el nivel basal por lo tanto habrá hiperplasia sobre todo eritroide en algunos casos cuando la anemia no es severa la celularidad será normal pero en la mayoría está incrementada si estudiamos el metabolismo del hierro vamos a ver que el hierro acérico o circulante estará disminuido la ferritina estará disminuida y la capacidad de saturación de la transferrina se encuentra incrementada porque hemos dicho que lo que medimos es la fracción libre de la proteína como no hay hierro que sature aparentemente está más grande entonces la prueba de oro para la anemia ferropénica desde el punto de vista acérico es hierro acérico disminuido y ferritina disminuida sobre todo en los niños porque al niño yo no le voy a aspirar la médula ósea para hacer un diagnóstico de anemia ferropénica al niño yo le estudio la médula ósea para demostrar que no tiene leucemia o estoy pensando en una plasia medular pero no en una anemia carencial en relación al tratamiento la OMS recomienda que el tratamiento en lo posible debe ser oral porque imita el aspecto fisiológico y cuál es mi punto de referencia el nivel de hemoglobina cuando la persona tiene 10 de hemoglobina la capacidad de absorber el hierro está normal y la capacidad de absorber el hierro normalmente es del 10% de lo que uno ingiere cuando se tiene menos de 10 de hemoglobina se incrementa la capacidad de absorber el hierro cuanto menos hemoglobina tiene más absorberá entonces una persona que tiene menos de 10 de hemoglobina debe recibir si es adulto 200 miligramos de hierro elemental cuando llega a 10 o más de hemoglobina se baja la mitad es decir 100 miligramos de hierro elemental cuánto tiene el sulfato ferroso que da el minsa y de salud de hierro elemental solo tiene 60 entonces si les llega una mujer con 5 de hemoglobina cuántas tabletas de sulfato ferroso deben darle o una por lo menos tres tres o cuatro al día y la mayoría solo les da uno por lo tanto no les hace nada y después las clasifican como refractarias al tratamiento y lo que pasa es que el médico burro no sabe cuál es la dosis sin ofender a nadie porque son políticas ¿no es cierto? el minsa dice que hay que darle una tableta y eso no es cierto bueno entonces 10 es mi punto de corte menos de 10 si es adulto 200 miligramos 10 o más 100 miligramos en el caso de los niños de 3 a 5 miligramos por kilo entonces daré 5 si tiene menos de 10 de hemoglobina y daré 3 cuando tiene 10 o más de hemoglobina ¿cuánto tiene el jarabe de sulfato ferroso de hierro elemental? tiene 15 miligramos de hierro elemental solo 15 lo que tiene 75 en la sal ferrosa igual que en la pastilla dicen sulfato ferroso 325 de sulfato ferroso pero de hierro elemental solo tiene 60 entonces usualmente el tratamiento dura perdón dura entre 4 a 6 meses que es donde voy a nivelar o normalizar los valores de hemoglobina y luego tengo que dar 2 meses más para repletar los depósitos que están vacíos porque si no la persona va a regresar después que es lo que sucede con las mujeres se les da el tratamiento se olvidan ellas o el médico no les dice que tienen que tomar la profilaxis que es darle 100 miligramos de hierro elemental durante los días de regla para que no hagan ferropenia y después de un año y medio dos años vuelven a regresar y le dicen que no se curaron y es cierto no se curaron en qué situaciones es que tengo que utilizar la vía parenteral cuando no puedo usar la vía oral y son 3 las contraindicaciones absolutas de la vía oral sangrado activo digestivo porque el hierro es irritante segundo colitis ulcerativa porque el hierro oral induce más episodios de diarrea y tercero cuando por alguna razón no está el duodeno porque fue sometido a una intervención quirúrgica con resección de esa zona hemos dicho que el 80% del hierro se absorbe en el duodeno entonces en esas 3 situaciones es que tengo que utilizar la vía parenteral y la vía parenteral está dada por esta fórmula que es de un italiano de Gansini acá se coloca la cantidad de hierro en miligramos la hemoglobina ideal depende del estado fisiológico y de la edad y obviamente del sexo si es un varón de Lima ¿cuánto debe tener de hemoglobina? 13 ¿no? como mínimo entonces mi hemoglobina objetivo será 13 supongamos que es una mujer que es más frecuente mi hemoglobina objetivo será 12 ¿no? y viene con 5 de hemoglobina y pesa 60 kilos ¿de dónde sale esta constante 2.2? del volumen plasmático más los depósitos que hemos dicho en la mujer 800 en el varón 1000 pongámoslo en 1000 entonces hagamos ese ejercicio una mujer que tiene 25 años que tiene 5 hemoglobina y pesa 60 kilos ¿cuántos miligramos de hierro necesita? así yo tomo un poco de agua y miro la hora para ver si tengo que apurar o tengo que apurar creo porque todavía estamos en anemia ferropénica fácil ¿no? 12 menos 5 por 60 por 2.2 más 1000 ¿cuánto sale? ¿cuánto? 1000 y algo debe salir ya 1000 tenemos ¿1000? 1800 entonces necesitamos 1800 de hierro sabemos que la ampolla tiene 2 mililitros y cada mililitro tiene 50 miligramos de hierro elemental entonces ¿cuántas ampollas le doy? una ampolla tiene 100 ¿cuántas ampollas le voy a dar? 1800 entre 100 18 ampollas ¿no es cierto? entonces según la prescripción dice que si el hierro es parenteral por vía intramuscular se debe dar cada 48 horas una ampolla cada 48 horas y si es por vía endovenosa no se debe superar las 5 ampollas por día ¿ok? entonces pasamos a la otra anemia que es la anemia megaloblástica la anemia megaloblástica es la segunda anemia carencial en frecuencia no estoy diciendo la anemia en general sino carencial hemos dicho que la segunda es la por enfermedad crónica en total ¿no? en global entonces esta anemia megaloblástica se debe a que el ADN que está en el núcleo de la célula requiere para su formación o síntesis de estas dos vitaminas el ácido fólico o B9 y de la vitamina B12 y como faltan estas vitaminas el ADN que se forma está anormal ¿qué induce ese ADN anormal? que la célula se destruye ¿dónde se destruye? en la misma médula ósea entonces hay un cuadro hemolítico intramedular porque si el cuadro hemolítico es fuera de la médula estamos frente a un cuadro hemolítico a una anemia hemolítica como es intramedular no es un cuadro hemolítico en sí no está reconocido como cuadro hemolítico entonces por eso las anemias megaloblásticas se expresan ¿cómo? como citopenias es la causa más frecuente de la llamada pancitopenia benigna es decir neutropenia anemia y trombocitopenia porque el defecto no solamente está en los glóbulos rojos sino también está en los megacariocitos y en los leucocitos por lo tanto puede haber pancitopenia entonces debido pues a esta mala formación de ADN las células que se forman se van a destruir y como la médula ósea tiene capacidad de respuesta forma más elementos anormales y se cierra el círculo vicioso además se caracteriza porque hay detención en la maduración las células son grandes el núcleo de los eritroblastos es grande y con espacios que significa que la cromatina es joven por eso se llama megaloblasto megalogrande blasto joven y recordar que las alteraciones se presentan en las tres líneas celulares de la médula ósea es decir leucocitos plaquetas y glóbulos rojos por lo tanto puede haber pancitopenia entonces la anemia megaloblástica es la expresión de un trastorno madurativo de los precursores hematopoyéticos debido a la carencia de las vitaminas ácido fólico y o vitamina B12 ¿qué sucede en la hematopoyesis normal? las células que tienen capacidad de duplicarse la mayor parte de su vida están en fase G0 ¿por qué? porque incorporan los nutrientes y cuando ya tienen los nutrientes necesarios pasan a la fase S o de mitosis para duplicar su ADN ¿qué sucede en la anemia megaloblástica? como hay una destrucción debido a que las células se forman mal la fase S está prolongada y por eso vamos a ver en la médula ósea células en división que es otro de los hallazgos de la anemia megaloblástica la prolongación de la fase mitótica o S se expresa desde el punto de vista de visualización al microscopio como células en división entonces en la fase en la hematopoyesis megaloblástica la fase S está prolongada por lo tanto vamos a encontrar en el frotis de médula ósea células intentando duplicar su contenido de ADN en división esto se va a traducir con células grandes y con cromatina reticulada megaloblasto y recordar que el defecto está en el núcleo no está en el citoplasma por lo tanto la formación de hemoglobina está normal no hay hipocromía por eso en la anemia megaloblástica el HCM más bien está alto no está disminuido porque la hemoglobina se va a distribuir en menos cantidad de glóbulos rojos entonces yendo a las causas más o menos son las mismas de la anemia ferropénica en relación a las causas la ingesta inadecuada por ejemplo una mujer que está embarazada requiere de qué vitamina aparte de hierro folato sobre todo ¿no es cierto? requiere gran cantidad de folato un hipertiroideo requiere gran cantidad de folato una persona que tiene un cáncer requiere gran cantidad de folato y nosotros en el hospital hemos tenido pacientes con leucemia aguda y anemia megaloblástica les dimos ácido fólico mejoró la anemia pero después de dos semanas explotó la crisis plástica ¿por qué? porque le dimos lo que necesitaba entonces la ingesta inadecuada es un factor bastante importante después viendo los cuadros de mala absorción recuerden que estas vitaminas también intervienen en las células que tienen alto recambio la piel y las mucosas entonces al no tener las mucosas una formación normal van a estar despulidas y por lo tanto habrá diarrea crónica entonces la diarrea crónica puede ser causa y consecuencia de la anemia megaloblástica después está el incremento de los requerimientos como hemos mencionado el embarazo el crecimiento el hipertiroidismo o el hipermetabolismo en general y por último está el uso de ciertos fármacos que compiten con la tetroidrofolato reductasa que es la enzima que propicia la absorción del ácido fólico por ejemplo el metrotexato que es un mielo supresor pero que se utiliza también en dermatología en nefrología y en reumatología no solamente se utiliza ahora en hematología para tratar casos de artritis rebelde o de nefritis o también de cuadros dermatológicos que son reacios al tratamiento convencional con corticoides entonces recordemos que la falta de folato y o vitamina B12 altera la formación de ADN debido a que va a haber una menor conversión de este aminoácido en timidina y que los antineoplásicos inhiben a la tetroidrofolato reductasa quien permite que el folato que ingresa con los alimentos en estado inactivo se convierta en activo y se pueda absorber requerimientos de ácido fólico 50 microgramos por día de vitamina B12 1 a 2 microgramos por día fuentes de ácido fólico los alimentos de origen animal y los vegetales verdes fuentes de vitamina B12 solamente los alimentos de origen animal por eso es que ya no existen los vegetarianos puros porque si no tendrán que ponerse una ampolla de vitamina B12 por mes donde se absorben estas vitaminas el folato en el yeyuno y la vitamina B12 en el ilion distal las reservas tanto de ácido fólico y de vitamina B12 equivalen a 5000 microgramos para cada uno y donde están en el res y en los músculos vale la pena decir vaso hígado médula ósea y en los músculos en general entonces los órganos de reserva vendrían a ser los músculos y las bíceps síntomas específicos con la carencia de estas dos vitaminas la piel además de ser seca como en la anemia ferropénica tiene un ligero tinte amarillo debido al hemólisis intramedular además en la mucosa tendremos que las escleras tendrán también un ligero tinte itérico lo que llamamos en la jerga médica escleras sucias a nivel de la boca tendremos la glositis atrófica y hemos dicho que la lengua megaloblástica es roja y con úlceras y se llama lengua en fresa a nivel del intestino habrá diarrea crónica y a nivel del estómago habrá dispepsia en relación a los trastornos neurológicos solamente los vamos a encontrar ligados a la carencia de vitamina B12 ¿por qué? porque la vitamina B12 participa en la mielinización nerviosa entonces al no estar presente hay una mala mielinización de los nervios y eso se expresa con neuropatía periférica entonces habrá parestesias alteración de la sensibilidad proprioceptiva y degeneración combinada de la médula espinal ¿cómo lo evidenciamos desde el punto de vista del examen clínico? con hiperreflexia ustedes le buscan el reflejo rotuliano y les patea la cara o por lo menos hace el intento ¿qué vamos a encontrar en el laboratorio? en los glóbulos rojos vamos a encontrar que los glóbulos rojos son grandes un volumen corpuscular medio por encima de 100 y además de ser grandes tienen forma ovalada y eso se llama macrovalocito que si es característico de la anemia megaloblástica el macrovalocito es característico de la anemia megaloblástica usualmente perdón los pacientes megaloblásticos tienen un BCM bastante alto si ustedes tienen una anemia crónica con un BCM mayor de 120 la primera posibilidad es que se trate de una anemia megaloblástica tienen un BCM muy alto luego pueden aparecer rezagos de los ácidos nucleicos como están representados por los cuerpos de Howell y Oly que son una especie de pequita de color morado en el citoplasma del glóbulo rojo y un gran incremento en el índice de anisocitosis la anemia megaloblástica es la que más altera el índice de anisocitosis puede llegar a ser hasta 40% si miramos los leucocitos la leucopenia es frecuente y además la expresión de la detención en la maduración la poli o hipersegmentación de los polimorfos nucleares recordemos que el segmentado tiene 5 lóbulos como máximo se dice que es un polisegmentado si tiene más de 5 lóbulos a nivel de las plaquetas vamos a encontrar disminución en su número trombocitopenia y la presencia de plaquetas grandes o macro plaquetas entonces el hemograma referente de un megaloblástico ¿cuál será? una pancitopenia macrocítica con un BCM mayor de 120 y un RDV doble muy alto muy cercano a 40% ¿qué vamos a encontrar en la médula ósea? como el hierro no se utiliza porque la célula se forma y se destruye se acumula la hemociderina hay incremento de la hemociderina la celularidad hematopoietica está incrementada la anemia megaloblástica es como la anemia hemolítica es la que más celularidad hematopoietica expresa por la misma fisiopatología destruye y forma y habrá pues detención en la maduración células grandes con el núcleo con la cromatina reticulada desde el punto de vista bioquímico el folato se puede medir en el suero y lo encontraremos disminuido el folato más fidedigno para hacer el diagnóstico es el folato que está dentro del glóbulo rojo pero basta con el folato acérico en cambio la vitamina B12 solamente se puede medir en suero ya que estamos hablando de vitamina B12 acérica hay un término o una definición anemia perniciosa la anemia perniciosa es una variante de la anemia megaloblástica que involucra la deficiencia de vitamina B12 pero la causa tiene que ser de naturaleza inmune por lo tanto debo demostrar la presencia de autoanticuerpos sobre todo de naturaleza IgG que destruyen a las células parietales del estómago por lo tanto no se forma el factor intrínseco y no se puede absorber la vitamina B12 que ingresa con los alimentos debo demostrar su naturaleza inmune entonces cuando debo buscar anemia perniciosa cuando tengo una B12 menor de 100 picogramos si yo dozo la vitamina B12 y tengo menos de 100 tengo la obligación de buscar una anemia perniciosa es decir de pedir los anticuerpos contra el factor intrínseco que son los más específicos o contra las células parietales del estómago debo pedir una endoscopía con biopsia y que voy a ver atrofia gástrica o por lo menos gastritis crónica atrófica entonces esa es la triada de la anemia perniciosa vitamina B12 menos de 100 atrofia gástrica y el anticuerpo contra el factor intrínseco o contra la célula parietal porque es importante porque el 10% de las anemias perniciosas por atrofia gástrica se convierten en adeno carcinoma gástrico entonces pueden mutar o variar a cáncer gástrico y tengo que hacerles una endoscopía en teoría anual de control en relación al tratamiento se supone que porque las dos vitaminas tienen 5000 microgramos de reserva y la cantidad el requerimiento diario siempre es más alto de folato en relación a la B12 por lo tanto se espera que la anemia megaloblástica más frecuente sea por folato o por B12 por folato ¿no es cierto? porque divido 5000 entre 50 y me van a dar meses en cambio si divido 5000 entre 2 me darán años ¿no es cierto? entonces en teoría la anemia megaloblástica más frecuente es por carencia de folato que pasa en mi hospital que eso no es cierto la anemia megaloblástica más frecuente en mi hospital que representa más o menos yo diría a lo que es a lo que sucede a nivel nacional es por deficiencia de B12 y la anemia perniciosa no es tan infrecuente en nuestra población es relativamente frecuente entonces el folato se debe dar a dosis que van de 1 a 5 miligramos por día recordemos que las tabletas vienen de 0.5 por lo tanto mínimo debe recibir 2 tabletas al día ¿cuánto? por lo menos 6 meses obviamente dependiendo de la causa si es una anemia hemolítica congénita tiene que recibir folato para siempre ¿verdad? porque destruye y forma en cambio en la vitamina B12 se recomienda el esquema dado por la Asociación Americana de Hematología para la Anemia Perniciosa que consiste en la aplicación de la llamada dosis de inducción de mil microgramos por día durante 7 hasta 14 días luego mil microgramos por semana hasta normalizar la hemoglobina y luego mil microgramos por mes dependiendo de la causa si es una anemia perniciosa el tratamiento será de por vida la dosis de mantenimiento será una ampolla de vitamina B12 por mes entonces lo que si no les mencioné es cuando evaluar la anemia ferropénica después de cuánto tiempo de tratamiento debo pedir pues un examen después de 10 días o 2 semanas la anemia ferropénica responde más lentamente ¿por qué? porque la síntesis de hemoglobinas es más lenta entonces yo doy tratamiento a un ferropénico y le evalúo la respuesta al tratamiento después de 10 días de tratamiento que le debo pedir un hemograma y reticulocitos que voy a esperar que los reticulocitos estén altos la hemoglobina puede subir o no puede subir pero él se siente clínicamente mejor en cambio en la anemia megaloblástica como el defecto está en la síntesis de la célula en el núcleo la respuesta es precoz evalúo la respuesta al sexto día de tratamiento entonces la anemia megaloblástica responde más rápido que la anemia ferropénica al tratamiento ¿cómo evalúo? con lo mismo hemograma y reticulocitos luego de la quinta dosis de ácido fólico o de vitamina B12 también para la carencia marcada de ácido fólico se recomienda la vía parenteral ¿por qué? porque la mucosa digestiva está despulida entonces no se puede absorber cuando se va a la vía oral por lo menos al mes de tratamiento donde la mucosa ya está regenerada ¿ok? entonces sea por folato o sea por B12 es mejor iniciar el tratamiento por vía parenteral sea intramuscular o sea endovenosa aplasia medular es la última anemia llamada por menor producción que vamos a revisar el día de hoy el término está mal porque A significa sin ¿verdad? y plazos tejido viene del griego A plazos que significa sin tejido y si nosotros no tendríamos médula no estaríamos vivos entonces el término correcto sería hipoplasia medular que puede ser leve moderada o severa pero estamos acostumbrados a decir anemia plástica entonces la plasia medular podríamos definirla como la pancitopenia es decir anemia neutropenia trombocitopenia que se debe a una disminución importante en el número de células hematopoyéticas en la médula ósea y otro punto que esta disminución de células hematopoyéticas ha sido reemplazada por tejido adiposo porque en la mielofibrosis puede haber pancitopenia pero el material hematopoyético ha sido reemplazado por fibroblastos en cambio en la plasia medular tiene que ser por grasa en la plasia medular 80% no presenta esplenomegalia en cambio en la mielofibrosis es un dato constante porque la hematopoyésis se está efectuando en el vaso ¿cómo se llama la hematopoyésis extramedular? a ver si estuvieron atentos los primeros 10 minutos de la clase si no le falta hierro metaplasia mieloide formación de sangre fuera de la médula ósea entonces yendo a la fisiopatología de la plasia medular se puede producir esta plasia medular por una lesión tóxica directa sobre los progenitores ¿cómo sucede con los virus? los virus son terribles ¿verdad? son como aquellas personas lapas que se le pegan a una persona con dinero y hasta que no le quitan el último centavo no lo sueltan igualito se mete el virus se mete el ADN y lo altera entonces ¿qué induce eso? la destrucción de la célula ejemplo el VIH hace esto las células madre son CD34 positivas y el VIH tiene predilección por estos receptores CD34 entonces se mete al ADN de la célula madre lo altera e induce su destrucción el otro mecanismo de acción es la presencia de fenómenos inmunológicos mediados por los linfocitos de estirpe T por ejemplo en las enfermedades de tipo inmune como el lupus pero es difícil demostrar nosotros en lo que va del hospital 2 de mayo tenemos un solo caso un solo caso perdón de aplasia medular en donde hemos podido demostrar la etiología que fue por lupus una mujer de 25 años que vino de Piura emergencia referida por una pancitopenia grave fue aspirada en emergencia y tenía una plasia medular luego de una semana extra hospitalizada había recibido sangre plaquetas y antibióticos porque estaba infectada empieza con dolores articulares se le piden las pruebas para lupus y salen positivos se le da tratamiento para lupus y desaparece la plasia ella tenía menos de 10% de celularidad hematopoyética y luego de 2 meses de tratamiento la celularidad estaba en 50% lo que significa que se había curado es la única plasia en donde hemos podido decir que se debió al lupus todas las otras aplasias quedan como idiopáticas en el mundo el 70% de aplasias medulares son idiopáticas en el Perú el 99% porque no tenemos infraestructura para demostrar lo que estamos suponiendo entonces en el mundo se dice pues que el 80% de las aplasias tienen esta fisiopatología de tipo inmune y de esta fisiopatología es que surge el tratamiento llamado inmunosupresor triple que tiene como droga más importante la gama globulina antilinfocítica después veremos en el tratamiento entonces recordar que la causa más frecuente de la plasia medular adquirida que es la plasia medular más frecuente es el fenómeno inmunológico mediado por los linfocitos de estirpe T en relación a criterios de aplasia llamada severa porque es importante tenerlo en cuenta porque es el paciente que siempre ingresa al hospital debido a las complicaciones entonces catalogamos a un aplasico como severo cuando tiene menos de 500 neutrófilos no tiene defensas cuando tiene reticulocitos porque tenemos que evaluar células no hemoglobina menos del 1% corregidos cuando tiene menos de 20.000 plaquetas y cuando la celularidad de la médula ósea es menor del 25% entonces vemos que hay tres criterios periféricos que evalúan a las tres líneas celulares y el criterio central de la médula ósea el diagnóstico se acepta cuando hay dos criterios periféricos y el central siempre debe estar presente la mayoría de pacientes tiene los cuatro criterios presentes hay un término mucho más grave que es la aplasia muy severa lo único que varía es la cantidad de neutrófilos que es menor de 200 es decir está en agránulocitosis entonces la aplasia muy severa sería menos de 200 neutrófilos y el resto igual para la aplasia severa porque es importante porque va a adquirir infecciones rápidamente y se puede morir por estas infecciones entonces las causas en resumen son el daño directo a la célula madre por ejemplo los virus deficiencias en el microambiente no le llega la suficiente cantidad de oxígeno y se mueren las células deficiencias en los factores de crecimiento recordemos que la célula madre tiene tres propiedades ¿verdad? autoperpetuación es decir forma más células madre si no se forma más células madre aplasia medular diferenciación si la célula madre no se diferencia ocasiona las leucemias y por último maduración si la célula madre no madura estaremos frente a las mielodisplasias o a la endemia megaloblástica entonces la propiedad que se altera en la plasia medular es la autoperpetuación de las células madre es decir que se forman más células madre y que proteínas de maduración inducen esto la interleuquina 1 y la interleuquina 3 junto con las 6 propician que se formen más células madre y por último perdón acá por último tenemos la teoría de la supresión inmunitaria de la médula ósea que es lo que les decía el 80% de las aplasias medulares adquiridas es debido a la producción de proteínas mediadas por los linfocitos en relación a los tipos de aplasia medular idiopática cuando no podemos encontrar la causa y esto ocurre en el mundo en el 70% ya hemos dicho que en nuestro país casi el 99% y secundarios cuando ubicamos una causa como puede ser el cloranfenicol el cloranfenicol tiene dos mecanismos de producir la aplasia medular idiosincrásico cuando la persona apenas entra en contacto con la sustancia induce la aplasia o dosis dependiente recibe una cantidad del medicamento y aparece la aplasia medular por eso es que el cloranfenicol sobre todo en Estados Unidos parece que su población es muy sensible a su acción tiene un uso muy restringido en cambio casi abusa del cloranfenicol el niño el niño tiene diarrea y el pediatra o el médico receta clorafenicol y así no debe ser después tenemos a la radiación ejemplo la segunda guerra mundial Japón en las zonas donde hubo pues la explosión de las bombas atómicas la población de esa zona tuvo leucemia linfoma mielodisplasia y aplasia medular los virus ya hemos dicho como el virus del VIH y las colagenopatías como el lupus y la artritis y por último están las anemias aplásticas congénitas o hereditarias como la anemia de Fanconi que está acompañada de malformaciones congénitas por ejemplo riñón en herradura ausencia del cúbito o del radio microostalmía y si bien la anemia de Schochman-Diamond no es una aplasia medular porque está restringida la serie roja es la aplasia eritroide pura congénita se llama síndrome de Schochman-Diamond uno aspira a la médula ósea del niño y no encuentra serie roja pero está presente la serie leucocitaria y la serie media cariocítica ¿con qué se trata? con corticoides pero tiene muy mal pronóstico y tiene que ir al trasplante entonces en relación al cuadro clínico dependerá de la citopenia de la severidad de la citopenia si la hemoglobina y los glóbulos rojos están muy disminuidos habrá pues síntomas de anemia si hay neutropenia importante habrá infección con fiebre y si las plaquetas están muy bajas sangrado entonces ¿qué vamos a encontrar en el laboratorio? vamos a encontrar pancitopenia anemia neutropenia y trombocitopenia en relación a los glóbulos rojos el 80% de los glóbulos rojos son de tamaño normal un 20% presenta macrocitosis ¿por qué es importante? porque la anemia plástica macrocítica es de mejor pronóstico que la normocítica luego vienen los leucocitos en donde encontraremos leucopenia neutropenia y linfocitosis relativa porcentual cuando hacemos la fórmula diferencial por ejemplo nos dicen leucocitos 1000 80% linfocitos 20% neutrófilos vemos el 80% y decimos tiene linfocitosis pero cuando sacamos el 80% de 1000 ¿cuánto es? 800 ¿verdad? y para decir que una persona tiene linfocitos normales debe tener 1000 a 5000 por lo tanto absoluto en número absoluto tiene linfopenia por eso la linfocitosis es relativa o porcentual no absoluta porque también hay linfopenia y a nivel de las plaquetas hay trombocitopenia en diferente grado que vamos a ver en la médula ósea la médula ósea tiene que ser sometida a aspirado o mielograma estudio de la sangre medular y el diagnóstico definitivo es a través de la biopsia que vamos a encontrar en la médula ósea en el mielograma vamos a encontrar que los depósitos de hierro están incrementados porque no se usa porque no se fabrica sangre hay aumento de las células grasas y disminución de la celularidad hematopoyética que debe ser demostrado por biopsia un diagnóstico de la plaza medular no se acepta por aspirado tiene que ser por biopsia recuerden que la biopsia consiste en tomar un cilindro de medula ósea de por lo menos un centímetro de largo y se hacen múltiples cortes para ver la celularidad y el grado de severidad es decir cuando la plaza severa es cuando se tiene menos del 25% de células hematopoyéticas el tratamiento consiste en dar medicamentos para la plaza medular moderada o severa que no puede acceder a trasplante el tratamiento llamado de inmunosupresión triple en donde hemos dicho que la droga más importante es la globulina antitimocítica o antilinfocítica que va a hacer va a matar al linfocito que produce las proteínas y que induce la destrucción de las células hematopoyéticas esta es la droga más importante que se tiene que dar en infusión continua entre 4 a 10 días acompañado de medicamentos que son inmunosupresores lo que es paradójico porque a un paciente que está inmunosuprimido lo tengo que inmunosuprimir más aún le voy a dar ciclosporina y corticoides hemos dicho que los corticoides destruyen a los linfocitos entonces este esquema de tratamiento puede durar un año o un año y medio la gama globulina se da solamente este tiempo pero de acuerdo a como evoluciona puedo continuar con la administración de ciclosporina y el corticoide que puede ser prenisona dexametasona o metilprenisolol entonces el tratamiento inmunosupresión triple tiene un éxito en la remisión de la enfermedad perdón de hasta 70% cuando cuando se da tiempo es decir a los 21 días máximo de haber hecho el diagnóstico no como nosotros que lo damos después de 8 meses o 10 meses ¿por qué? porque recién el CIS compra el medicamento y el niño ya recibió 100 transfusiones de sangre entonces ya está inmuno o aloinmunizado ya no es lo mismo la respuesta no va a ser igual entonces este tratamiento se da en las aplasias moderadas o en las severas que no pueden acceder a trasplante como es el caso de la mayoría de peruanos en el Perú se hace trasplante sí en este hospital pero solamente para los asegurados entonces el tratamiento definitivo de una plasia medular severa es el trasplante de médula ósea que tiene que ser hasta la fecha alogénico es decir de otra persona que tenga los antígenos de histocompatibilidad iguales y eso sucede entre familiares por eso el Rebagliati solo hace trasplante de médula ósea entre emparentados no hace de personas no parientes ¿por qué? porque es más costoso en el mundo se hace también de no emparentados pero es más costoso entonces el trasplante también cura en un 80% siempre y cuando se realice a tiempo también se pueden utilizar las células del cordón umbilical que son células madre porque todavía no han sido pues este activadas ¿no? por eso ahora en el mundo en donde se puede la mujer que hace criopreserva o los padres que hacen criopreservan la sangre de su niño porque como tenemos cada vez menos hijos por lo menos el único que tenemos lo vamos a proteger guardando su sangre ¿no? en el Perú se hace esto si se hace y se paga como en un club uno paga una cuota de inscripción y de ahí paga una cantidad que puede ser mensual trimestral anual o semestral ¿no? pero por lo menos ya existe y por último está el tratamiento de mantenimiento que es lo que damos usualmente en los diferentes hospitales del MinSA si el niño o la persona con aplasia tiene fiebre por la neutropenia le doy antibióticos si tiene síntomas de anemia le tengo que dar sangre si tiene sangrado le doy plaquetas tratamiento de mantenimiento ¿todavía queda tiempo? 10 minutitos más porque todavía creo que vamos en la diapositiva 50 y son 180 entonces ahora hablaremos de las anemias hemolíticas nos olvidamos de las anemias por menor producción y ahora nos vamos a concentrar en las anemias que inducen destrucción de los glóbulos rojos entonces una anemia hemolítica es aquella situación en donde el glóbulo rojo ha acortado su tiempo de vida que en promedio debe ser de 120 días en una anemia hemolítica por anticuerpos es decir inmune el glóbulo rojo puede vivir solo una hora de acuerdo a la severidad del complejo inmune entonces ¿qué vamos a encontrar en un paciente que tiene un cuadro hemolítico activo? vamos a encontrar anemia ictericia y esplenomegalia hemos dicho que el vaso es el órgano que destruye las células alteradas cuando el vaso ya es incapaz de cumplir con esta función aparece la hepatomegalia y puede aparecer también la linfomegalia la linfoadenomegalia adenopatía entonces la triada es anemia ictericia esplenomegalia ¿qué hallazgos nos sugieren un cuadro hemolítico crónico es decir congénito? la presencia de litiasis vesicular en niños o en jóvenes que es totalmente inusual las úlceras en las partes distales de las extremidades que se presenta en la anemia drepanocítica la hemoglobina S porque hay infartos las alteraciones esqueléticas que se dan en todas las anemias hemolíticas congénitas y el retardo en el crecimiento que se ve sobre todo en las talasemias y sobre todo se verá en la beta talasemia como veremos más adelante hallazgos de laboratorio que me dicen que el cuadro hemolítico está activo está el hallazgo de policromatofilia que es la policromatofilia el color entre plomiso y celeste del glóbulo rojo cuando debe ser rojo eso me dice que es un reticulosito punteado vasófilo rezagos de los ácidos nucleicos porque son glóbulos rojos jóvenes glóbulo rojo nucleado llamado normoblasto o también ortocromático disminución de la aptoglobina recordemos que la aptoglobina es una proteína de síntesis hepática que tiene afinidad por la hemoglobina libre por lo tanto cuando hay cuadro hemolítico activo disminuye es un buen marcador de cuadro hemolítico después incremento de la deshidrogenasa láctica por dos hechos destrucción de los glóbulos rojos y la formación en la médula la eritropoiesis que está incrementada incremento de la bilirrubina predomina indirecto y en el caso de que el cuadro hemolítico sea intravascular la presencia de hemoglobina y de hierro en la orina hemoglobinuria hemosiderinuria ejemplo hemoglobinuria paroxística nocturna 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 nocturna